¿Y por qué no te quedaste con Abril para ver su transformación? Tenía asuntos pendientes que atender. Una cosa es que haya aceptado llevarla con Mike Salas. Y otra que tuviera que quedarme allí para perder el tiempo. Bueno, no tendría nada de malo. Eres su mamá. Bueno, a mí desgracia, sí. ¿Viste que no has sabido nada de Berta? Te dije que mi amigo es un profesional. Ya estoy de regreso. ¡Órale, mi reina! Quedaste de pelos. Me cae que te sacaron la belleza que llevaba a su culta. ¿Y a ti te gusta? No estás mal. ¿Debemos ir a celebrar la llegada de esta casa? De una nueva Abril. ¿En serio? ¿Eres otra? ¿A dónde quieren ir a comer? Yo no puedo. Vayan ustedes. ¿Qué? 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 Hay una propuesta que hacerte? Quiero que aceptes esa casa como regalo de bodas. No, no. ¿Cómo crees? Natalia me dijo que ya están pensando en casarse. Bueno, todavía falta. Pues no se diga más. Empiecen a decorar su nido de amor. Y cuidado, te niegues porque te dejo de hablar. Gracias. Eres el mejor de los amigos. Por favor, mamá. Acompáñanos a comer. No se hagan a rogar y venga con nosotros a convivir en familia, suegrita. Ya les dije que no. Ay, pero ¿por qué? Porque estoy muy preocupada por Berta. No hemos sabido nada de ella y, bueno, me tiene con pendiente. Verás, qué raro que no se haya presentado. Ella nunca falta al trabajo. Y ni modo que digamos que fue a ver a su familia. Si ella no tiene padre, ni madre, ni perro que le ladre. Ay, Beto, no seas así. Pues es la mera verdad. Por eso prefiero quedarme. A esperar a ver si hay alguna noticia de ella. Ay, ¿no te importa que te dejemos sola? Claro que no. Ya les dije, diviértanse. Eso mismo haré. Vamos.